Con 16 proyectos, 28 becarios, hicimos una reunión un poco para ver la metodología de trabajo, en qué consiste ser becario, tener esta beca de estímulo a la vocación emprendedora, los procesos de formación que van a estar implicados, qué tareas tienen en su plan de trabajo los becarios, los tutores, un poco definir este instrumento nuevo, novedoso que tenemos en nuestra universidad que fomenta el desarrollo de las habilidades emprendedoras de nuestros estudiantes. Después de esta primera instancia, ya una vez finalizado el proyecto de recolección de todos los datos, ¿cuáles son los caminos a encarrilar ahora para que los investigadores continúen con sus emprendimientos? Bueno, simplemente tener las resoluciones de designación de becarios y ponerse a trabajar en la ejecución de los proyectos, así que un poco ese es el tema, después ya en el segundo cuatrimestre vamos a estar iniciando las acciones de formación, de acompañamiento, de asistencia técnica a los proyectos en forma individual y a los becarios también en modo grupal. Las líneas de investigación responden a disciplinas de las más variadas, ¿no?, en todos los ámbitos. De todos los ámbitos, desde la agronomía, la veterinaria, la nanotecnología, la ingeniería, hay realmente elementos muy variados, proyectos muy interesantes que atienden a todas las disciplinas que tenemos en nuestra universidad. Desde que se implementó esta modalidad, año tras año se ha ido sosteniendo un crecimiento evidencial de este tipo de emprendimientos y de convocatorias. Esta es la segunda convocatoria de Estímulo a la Vocación Emprendedora, en la primera se presentaron 18 proyectos, ya en esta segunda llegamos a 27 proyectos y sobre todo más allá del número, la calidad de la propuesta que presentan los estudiantes es muy buena, entonces tenemos muchas expectativas con estos 16 proyectos que se han financiado para que realmente se puedan implementar y tener éxito.